¿Cómo sobrevivir a un ataque nuclear? Nos dice el camarada Maruenda. Permanezca boca abajo en el suelo inmediatamente después de la explosión. Don't look up. Protéjase con una máscara facial. Ya puedes reciclar las del COVID. Las personas que se encontraran más cerca de la explosión, a 8 kilómetros de distancia, podrían sufrir quemaduras de tercer grado. Mientras que hasta los 11 kilómetros se podrían sufrir quemaduras más leves. Permanezca a más de 11 kilómetros de cualquier lugar. Protégete en un edificio de ladrillo. Y decían los perroflautas que no servía para nada el modelo económico del ladrillo. Chupaos esos arrojos de mierda. Evite mirar el destello o bolsa de fuego. Siempre va, ¿no? Una radiografía, ¿por qué no? Quítese la ropa y colóquela en una bolsa de plástico. Séllela y colóquela lejos de seres vivos. Si es que queda algún ser vivo. Dúchese con agua y jabón cuando sea posible, sin frotar ni rascar la piel. Que el apocalipsis nos pille perfumado. No use, muy importante, acondicionador. Pues une el material radiactivo al cabello. Llega el fin del mundo y yo con estos pelos. Pues ya sabéis, nada de acondicionador. Ante el fin del mundo, practica el método Curly. Y en fin, poco nos pasa.